...no llegaba para pisar el área y transformar ese tiro en un posible gol. Magnin, uno de los delanteros de Unión, y allí lo baja Mauricio Romero. Sin dudas, esto es falta, clarísimo, no duda el árbitro. Por eso el penal y la oportunidad de abrir el marcador cuando recién está amaneciendo el segundo tiempo. Al límite de la expulsión, además Romero no venía cruzando Caire en esa jugada. Por eso el árbitro determinó que no fue último recurso de Romero, lo amonestó y hay penal para Unión, sí. No, digo, contento Saba por el penal, pero enojado porque él entendía que era roja. Le va a pegar a esa pelota Damián Licio. Señoras y señores, en cualquier rincón del país, momento cumbre del partido. Se están cumpliendo 7 minutos en el segundo tiempo. Licio frente a la pelota. El arquero es Diego Raúl Pozo. Unión va por el primero en el Clásico de Santa Fe. Licio le va a pegar. El árbitro observa que no haya invasión de los futbolistas de Unión y de Colón. Le va a pegar Licio. Ahí va Damián Licio. ¡Volta, tatatengue! Damián Licio lo hizo. Y a los 7 minutos del segundo tiempo, ese señor Damián Licio decreta dictamina. Dispone que el Clásico de Santa Fe lo gana Unión 1 a 0.